El despilfarro económico y cínico hecho por Eduardo Lorenzo Martínez Arcila es una burla para los quintanarruenses y ha sido denunciado para que se inicie el procedimiento de investigación correspondiente y se llegue hasta las últimas instancias, dijo la senadora Maribel Villegas Canché al presentar una imputación por supuestos casos de corrupción ante el titular de órgano interno de control. Diversas investigaciones revelan gastos legislativos y personales bajo el concepto de apoyo y asistencias legislativa, rubro con el cual paga sueldos por un monto de 1.2 millones de pesos a 17 asesores. Y uno se pregunta, ¿para qué asesores si don Lorenzo Arcila no ha propuesto nada para el bien del Estado? Además, destinó 2.5 millones para transportación, hospedaje y alimentación.